Un verdadero milagro fue el que vivió el conductor y único ocupante que la mañana de este viernes conducía el vehículo pesado cargado con cal, que por razones que investiga carabineros, desbarrancó a la altura del kilómetro 7 de la ruta Las Palmas en Viña del Mar. Según se señaló en el lugar, el conductor del camión, Juan Velásquez, de 36 años de edad, domiciliado en la región metropolitana, al llegar al puente Siete Hermanas, perdió el control del vehículo, se fue contra las barreras y cayó a una quebrada de cerca de 35 metros. El camión desbarrancó cerca de 35 metros hasta el fondo de la quebrada. Ya realizamos un trabajo en conjunto entre las compañías de rescate de Viña del Mar, en conjunto también con SAMU y Carabineros, para poder hacer el rescate del único ocupante que era el conductor del camión. Producto del desbarrancamiento del camión, voluntarios de bomberos con apoyo de Carabineros y el SAMU debieron realizar una compleja maniobra de rescate debido a las complicadas condiciones del sector en que se registró el accidente, resultando conductor con lesiones leves, lo que fue confirmado tras ser atendido en el servicio de urgencia adulto del hospital Gustavo Frique. Será trasladado al hospital Gustavo Frique ahora de unidad de emergencia adulto, paciente está estable en este momento. De acuerdo a los primeros peritajes realizados en el lugar de este accidente, una de las hipótesis que se maneja como causa de este son problemas en el sistema de frenos del vehículo. ¡Suscríbete al canal!